Si no eres mi vida, ya que no es mi todo Prefiero borrarlo por el sol Si no seas en mi vida, en tu vida lleno Prefiero borrarlo por el sol Si no eres mi vida, ya que no es mi todo Prefiero borrarlo por el sol Prefiero borrarlo por el sol Si no eres mi vida, ya que no es mi todo Prefiero borrarlo por el sol No eres mi vida, ya que no soy No eres mi vida, ya que no eres No eres mi vida, ya que no eres No tienes queénd Cariñita la vida, grande color de amor, tu ensayada Que no se da más, que en el dulce de mi piel, mucho menos a mi lado mal pagada Te amo, nos cae la vida, mi alma necesita tu amor Y así me pasan los días, y ahora no lloré Y si no eres mi vida, ya crees mi amor, prefiero borrarlo hasta el amor del sol Si no estás en mi vida, yo quiero ser amor, prefiero borrarlo hasta el amor del sol Y si no eres mi vida, ya crees mi amor, prefiero borrarlo hasta el amor Y así me pasan los días, y ahora no lloré Y así me pasan los días, y ahora no lloré Y así me pasan los días, y ahora no lloré Y así me pasan los días, y ahora no lloré Y así me pasan los días, y ahora no lloré